La gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán, hizo presencia en el municipio de Candelaria, donde el desbordamiento del río Cauca ha afectado a varias familias y tiene inhabilitada la calzada de la vía Cali-Candelaria. La mandataria señaló que el departamento está a la espera de la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, que debe proyectar la alcaldía municipal para poder saber el censo y las ayudas humanitarias que se requieren. Aquí estamos precisamente con la oficina de riesgos, donde vamos a estar suministrando todo lo que podamos en colchonetas, en mercados, en dar la ayuda humanitaria, que es lo primero que tenemos que avanzar en estas situaciones. Lo que tenemos que esperar es que las lluvias disminuyan y poder ver cuáles fueron las afectaciones y pues cómo vamos a ayudar a las familias damnificadas. En este momento lo primero que se hace es buscar, el alcalde de Candelaria debe estar buscando un sitio donde ellos puedan alojarse. Ya estamos haciendo el censo con la oficina de riesgo y estamos entregando las ayudas humanitarias que se requieran para las familias que en este momento están afectadas debajo del puente. En el recorrido la gobernadora reiteró que desde el departamento se están haciendo todos los esfuerzos para mitigar los impactos de las lluvias, por lo que ya se han invertido más de 65 mil millones de pesos entre el alquiler de maquinaria amarilla para la atención de emergencias y la ejecución de obras de alto riesgo, tales como muros de contención, puentes y mantenimiento de vías rurales. La gobernadora seguirá recorriendo el departamento del Valle del Cauca para verificar las consecuencias de la ola invernal. No, estamos terminando el censo a nivel departamental, miles, no sé exactamente en este momento, no tengo el cálculo, pero en todos los municipios donde han requerido, es que no solo son mercados, no solo es colchonetas, mandado maquinaria hasta el momento, entre maquinaria y obras de riesgo hemos hecho una inversión de 65 mil millones de pesos y la proyección que hicimos, que le entregamos a la Oficina de Riesgo Nacional y le entregamos al Ministerio de Transporte y lo que haya afectado en este momento, para que una vez terminen las lluvias empecemos a hacer muros de contención, a habilitar vías que se vinieron totalmente abajo, más o menos son 85 mil millones de pesos que están proyectados hasta el momento. Sin contar que el IDEAM manifiesta que las lluvias posiblemente van a estar hasta finales de diciembre, entonces pues aquí, Estados Unidos, en solidaridad, seguir trabajando, de aquí como les digo vamos para Guacarique, también a hacer el censo, a manifestarle a la población de Sonso que van a contar con toda nuestra colaboración y que vamos a estar apoyados.